La acción se desarrolla enteramente en una casa. Esa casa está ubicada en un barrio. Yo te doy un paquete. En medio de una gran ciudad. Vos la vendés. Al mismo tiempo, hay una epidemia. Y me la traes. Una epidemia mundial. ¿Vos sabés cuánto es el 70% de mil? No. ¿No lo aprendiste eso en la escuela? Lo voy a ver en sexto. Todo el mundo está encerrado. Beckett. Beckett. Sí, somos el Beckett. No se puede salir a la calle. Quisiéramos saber cuál es el plan diseñado para enfrentar esta situación. No. ¿Qué? No tienen plan. Nadie puede verse con nadie. A los que salen, los arrestan. Francisco, estás en general. O se enferman o se mueren. Vos. ¿Qué haces? Yo. Contemplar una como tú. Seguí. La comedia sucede ahí. Me refiero a sus zapatos. Los personajes son. Mi papá. Mi mamá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a crear algo nuevo? Y yo. Tú tratando de sacar el 70% al 1300. ¿Y cómo te fue? No me salió. También hay otro personaje. Un animal de aspecto calcoide que responde al nombre de... ¡Juana! ¡Chista! ¡Muy. 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 ... Gracias por ver el video.